¡Ya! Bueno, ellos pertenecen a Zéfilo, cuéntenos, Zéfilo hace cuánto está formado. Bueno, Zéfilo lleva ya más o menos años y años, tanto, como un tipo de animación japonesa. Pues, los foquitos que nosotros tenemos principalmente son como estar con la consejera de anime, que las personas se entretengan, que los otros tipos de actividades diferentes, y que entran en mí mismo. ¿Cuántas personas componen Zéfilo? Actualmente nos componen muchas personas. ¿Y entre las ocho que se turnan conseguir material, alguien descarga, alguien consigue música, o una persona se carga y redistribuye material? O lo hacen como lo hacen la mayoría de los locos, porque la mayoría funcionan como esta forma. Cada uno se consigue algo chévere y bueno, compartimos todos y... ¿Y dónde se reúne? El asunto de cada uno de nosotros, para ser más amigados. El atracadero en mi cuarto, el atracadero en mi cuarto, el atracadero en mi cuarto, el atracadero en mi cuarto. ¿Qué tenés para hoy? Sí, lo vas a comer. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Quién se contactó? ¿Quién contactó a quién para la organización? No, solo. ¿Ustedes contactaban con la alianza o ellos se contactaron con ustedes? ¿Quién contactó a quién para la organización? Bueno, lo va ante la presidenta del mundo, Laura, ella se contactó con un alianza, 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 con un alianza. Bueno, muchísimas gracias.